Hola amigos, buenos días, que tal, como están, espero que se encuentren bien, pues ya nosotros ya estamos acá otra vez de regreso y ya con otro nuevo video y acá estamos reunidos otra vez todo el grupo, así como ves, y aquí está Manuelita Hola amigos, saludos y bendiciones para todos, espero que se la pasen hoy de maravilla en este día tan lindo que Dios nos ha regalado, verdad y que, pues acá nosotros aquí acompañando y celebrando lo que es el cumpleaños de don Carlos, que gracias a Dios ya le permitió 50 años 50 años, ya sí que gracias a Dios, y aquí tenemos doña Cristi, ¿qué tal doña Cristi? Ah, pues bien, aquí miren, pelando a las gallinas, aquí mirando si nos van a pasar o qué Pues hoy de aquí vamos a preparar, verdad, y porque la verdad que hoy es el cumpleaños de él, verdad, va a cumplir unos 50 años Muy grande, las dos Por eso motivo estamos muchachoneando a esas gallinas Sí, ¿cuántas fueron varias gallinas, doña Cristi? ¿Cuántas fueron? Seis Seis gallinas Ajá, pues también va, voy a aclarar también, verdad, que gracias también a nuestra amiga, este, doña Lucía, verdad, que me mandó tres gallinas Oh Le agradezco bastante a ella, verdad, le agradezco con todo mi corazón por ese gran esfuerzo que ella hizo, verdad, de darme a esas tres gallinas Le agradezco mucho y bendiciones y un saludo para toda su familia, verdad Sí, así es, no, pues ahí sí que muchísimas gracias con nuestra amiga por mandarle eso al, al, bueno, se podría decir así al tío porque Ajá Ya, gracias a Dios, él está cumpliendo sus 50 añitos, pues él está contento, feliz porque ya es un, es una edad buena el tío, que ya es 50 Sí, mire, ya es la mitad de 100 De 100 Y usted, doña Cristi, ¿cuánto era, doña Cristi? 46 Le falta cuatro, por cuatro años estaba trabajando con el tío Ajá Vaya, pues, ya estaba como la Jenny cuando doña Cristi nació Ya, pues, cuando la Jenny, cuando doña Cristi nació Vaya, pues ahí sí que ahí está, doña Cristi también está contenta y ya le dio las gracias a nuestra amiga, hasta yo también Gracias a ella, verdad, por ahí, por siempre estar ahí apoyándonos en todo, verdad, muchísimas gracias, que Dios me la bendiga siempre Y que siempre la mantenga con salud, lo más principal, verdad Sí Un saludo para ella Vaya, pues ahí ya, 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 ya va a ver el video y le va a dar el saludito, y usted, amor, ¿qué le va a decir? Vamos a ir, darle gracias a Dios, verdad, porque va a comer otro año más, don Carlos Y pues, él está contento, porque al rato va a disfrutar con todas sus familias Sí Pues gracias a ella, la sustentora también, que donó tres gallinas, va Sí, tres gallinas Un pedazo de un pesado Sí Gracias a ella y salgo de todas las cartones Bueno, y su tío, amor, ¿cuánto tiene? ¿Quién? Este don Andrés Yo creo que ya casi a la misma edad ya Ah, más tiene él El tío No, no acuerdo ya Pero ya está cerca también El tío, digo yo, el... Bueno, es como suero para mí ya, porque ahí fue donde fui a traer yo a mi esposita Ahí fui a traer yo a mi terroncito de azúcar Claro que sí Y aquí está mi terroncito chocolate Se chivea, chepe No es broma Yo diciendo gallo, ese no es gallo y gallina Es gallinita Yo diciendo que es plumar gallo, que no es gallo y gallina Va, pues, ¿qué vas a decir, chepe? Muchísimas gracias por donar esas tres gallinas Y todo el grupo lo vamos a disfrutar Claro que sí, aquí vamos a estar juntos Y ahí vamos a devorar la gallinita Vaya, guau, aquí hay dos chicos Están desnudando a un elemento ahí Le están quitando la ropa al pollito ¿Aquí está Kevin? Habla vos primero Hola amigos, saludos para todos Ah, Kevin se pone nervioso No, yo oyendo los... Guau No, pues ahí... Ajá Ah, no, es que se le van las palabras a Kevito Ahí sí que... Están al lado de una... Es que está al lado de la Yasmín por eso y... Pero eso está nervioso Sí, sí, es... Miren con las patas, a él le tiembla Ámbale, empúcate tus pies, Teo, mira como los... Ay Dios, blanquito Están mis caitillos, ¿no? Sí, está bien bonito No, pues ahí muchísimas gracias, de verdad A doña Lucía Esba Doña Lucía que hizo la donación de tres gallinas Creo, si no es el más Ahí muchísimas gracias y que Dios Que lo molestique al triple Y pues bendiciones para él y para toda su familia Aquí te llamaba a Yasmín también Yo ¿Todo bien, Yasmín? ¿Yasmín? ¿Todo bien? Ahí está pelando también la gallinita Junto con Kevín Ajá Los dos juntos Los dos juntos Los dos juntos Los dos juntos Y Chepe solitario Es más rápido Chepe, no la confío Te voy a ayudar a pelar la gallina Chepe No se sentar mal Vaya, pues Chepe No, broma Chepe Ahí terminan más rápido Ahí se van a ayudar los demás así Sí Sí Vaya, pues Y Ahí sí que aquí Y aquí están además gallinas Ve solo que estas se perdonaron Están muy pequeñas todavía Están muy pequeñas Están muy pequeñas Están muy pequeñas Ellos son gallos pichones todavía, verdad Ajá Ahí están además Gallitos Están pichoncitos todavía Sí, están pichoncitos Apenas va saliendo el cielo Sí Así que un Y qué frío temprano Una mañana Mi gana Mi gana de levantarla Ah, nos da gana de la montaña Hay mucho frío Y es que aquí no es que haya mucho En otro lado Dicen que hasta hielo caen Yo me imagino ya Yo me imagino ya caminar encima de esos hielitos Que están allá Que miro yo que en veces Hasta el carro se llena de De Sin casaca es como cuando tenés la refri Y la desconectás Sí Ahí está caen Suda Sí O Si tú venía Yo me vengo De regreso Imagínate Solo pones tu hielo y limón Y ya Y con una granizada Ah, la granizada Ajá Solo así Hielo y limón Y lo que ellos quieran Suficiente Necesidad de picar hielo En la cabeza Madre mía Chepe no ha pelado la cabeza todavía ¿Tiene pelo? Pues sí Tiene pelo la cabeza Todavía Hay que quitarle Si le va a pelar la cabeza Claro que sí Pues sí Vaya pelo Ella ya la tienen bien Ya despelucadita Ya no tienen nada Ah, está negra Mirad la cabecita está moradita Más de la cabecita Pasándola Pasándola, ¿qué? Ay, ay, ay No Pueden tirar el video Ah, pueden tirar el video Ah, pueden tirar el video Entonces mejor me alejo Pueden tirar el video Por la cabeza de sangre Ah, cuando lo matan Pues se pone moradita La cabecita Ah, esta es de candida negra Ah, esta es pata negra Pata negra Hay unos que son amarillos Ajá, yo he visto Ajá, este es un poco Dizan la gente Que los coquechos Así se mira su carnita Dizan, nunca viste usted No O sea que La coquecha que tiene usted Se come entonces Sí se come Dice Pero yo nunca he probado Eso Yo no tengo solo parador Ah, es que churro se mira Ajá Un adornito ahí Al patio Sí Corre, 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 corre Y cuando las O sea, algún animal Miran ellas O miran gente Empiezan a hacer puya Cierto pues Vas a ver corriendo los pollos Hay veces hay gente así En los potreros Pastoreando vaca Y eso Miran ellos Y empiezan a hacer puya Hacer escándalo Ajá Y empiezan a gritar Corriendo Viene uno Cierto Pues hasta el hombre En el cerro De que sea Hombre normal suficiente Porque son de esos Correlones Por eso Eso digo yo Por eso uno sale A ver rapidito Sí Así se lo lleva Uno lo que tiene Se roban los pollitos Y todavía Falta uno Ahí está Aprendido Ella sí Todavía está Todavía está Tendidita Ahí ve Ahí te ayudó Che Kevin También fue Ah sí Yo le dije Pero me dijo No Ah ¿Quién? Kevin ¿No dijo? ¿Qué? Yo dije no Ajá Ah Que te dijo Que te iba a pelar la cabeza Yo no escuché Ah no Chepe no escuché Chepe es igual que yo Algo sordo ¿Va a decir Chepe? No Es que nosotros Una vez nos bañamos Y nos entraba en oído Y ya nos salió Ya Hace cinco años Hasta pelo Todos los días Me la veo Y dame a pelar la cabeza Vaya Vaya Que bonito A darle A pelarle Las patitas Estas veces se quitan con el fuego ¿Ok? Con el fuego Se echan mosca Porque ahorita está suave Cuando esté Cuando esté duro Ahí sí Vaya Pues se unieron los tres Le da miedo pelar El pollito Ah no se puede En el que Como lo que pasa Que ahí se mira Ah con pelito Es que da miedo La cortada A mí me da miedo La cortada Ahí Porque ahí le Le corta Sí Es mucha sangre Bueno pues sí Tiene miedo la sangre Ahí gracias a nuestro amigo Por pelo siempre Ahí sí que Mil gracias Por todo el apoyo Que nos han brindado Amigos Se les agradece De todo corazón Y vamos pa más Gracias a Dios Vamos pa más Primero Dios Ahí sí que Primero Les agradece a Dios Y de ahí Luego pues a las personas Porque gracias a ellos Pues se están suscribiendo Y están viendo Nuestro Nuestro contenido Y se les agradece Ahí de todo corazón Amigos Un saludo A todos Que nos ven Y nosotros pues Nos despedimos Así es A poña Cristi Adiós